Fugitivo de Aníbal José Aléjate de mí, porque no te convengo Por tu bien te lo digo, yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar a tus ojitos tiernos Si en verdad no los merezco Aléjate de mí, lo más pronto que puedas Antes de que te enamores y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien, porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas con que no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme antes que pueda irte Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides Por favor no me ves Entiende que soy malo y son de tus cicatrices Y es que me quieres amar Pero no te lo recomiendo Y después no me vengas con que no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Y después no me vengas con que no te lo dije